Voy al gimnasio, piernita, muy bien amigo, hoy me tocó pierna, grande mundo, remix amigo, todo es un capo Hola amigos, hoy amigos, tengo una gran noticia que voy a necesitar de su apoyo en Instagram Voy a necesitar de su apoyo en Instagram porque nada, es una noticia que viene vinculada a España No sé si hoy o mañana la voy a hacer, hoy o mañana, pero si viene una noticia, bueno yo le dije el otro día Que me iban un cupón y ese cupón ustedes lo van a tener que apoyar mucho, lo van a tener que apoyar mucho Todavía, o sea ya me lo generaron pero no sé cómo lo tengo que hacer todavía Así que ustedes lo van a tener que apoyar porque nada, nos vamos a ir a España seguramente Tengo noticias muy buenas que todavía no las puedo contar porque bueno, son noticias, no hay nada confirmado todavía Cuando esté totalmente confirmado, lo vamos a hacer El tema del gimnasio propio al final no lo voy a hacer porque primero que nada Ya lo conté, o sea, no lo vamos a hacer porque primero no hay ninguna marca interesada No hay gente interesada La única gente interesada en el gimnasio es gente de España, literalmente Me habló gente de España y me dijo Amigo acá yo te consigo marca para las máquinas, te consigo marcas de todo para tu gimnasio Y yo dije, ah loco no puede ser, ahí fue el punto cúlmene y dije, me voy a la mierda boludo No puede ser que acá en Argentina nadie apueste nada por nadie Y un montón de cosas más que me pasaron que no puedo contar Un montón de cosas más que me pasaron acá en Argentina que no puedo contar amigo Muchas cosas que no puedo contar porque no puedo, no puedo, pero ya como me encantaría poder contarlas amigo Pero nada, lamentablemente me voy a ir, o sea, para ustedes, para mí es buenísimo Pero sí amigo, eso no es publicidad, eso se regalan a milagros No te preocupes más a tu vida No, es que me da pena boludo ¿Por qué? Porque yo posta quiero invertir en Argentina, quiero apoyar en Argentina Y te juro que, te juro que hago, hago todo, eh, lo hago todo Pero el país te devuelve tantas cosas diciéndome, andate, andate, andate Te pone tantas trabas, tantas trabas, te pone tantas mierdas en la rueda Que decís, bueno, afuera literalmente me están ofreciendo contratos de 30 mil euros Y yo me estoy quedando acá solamente por amor al país, ¿entendés? Y acá, nada, allá me invitan a los gimnasios, acá, nada amigo, acá es una poronga, boludo Entonces, como que nada, boludo, yo qué sé Ojalá que mejore Argentina, la verdad, ojalá que mejore Argentina Y andate afuera, qué tanto, oh, que sos sumobólico Qué tantos, cómo qué tanto, estoy contando la realidad de lo que está pasando en el país Me voy a ir y vos te vas a quedar en el país Estoy diciendo, lo único que estoy diciendo es que el país es hermoso y quiero que mejore Estoy protestando de que quiero que el país mejore ¿Cómo que tanto? Me voy a ir, yo me voy a ir, vos te vas a quedar El que vas a quedar es vos, amigo Pero Milley llegó, papá, qué sé, qué pasa A ver, el tema de Milley ya lo hablamos, el tema de Milley Que en octubre, gane quien gane, el país va a ser una guerra Ojalá, ojalá que no Pero el país va a ser un quilombo O sea, si gana Milley, si gana Milley Los peronistas no lo van a dejar gobernar ni en pedo Milley Y va a ser lo mismo que pasó con Macri Va a haber un quilombo, 9 de julio, todas las calles cortadas Avenidas cortadas, la General Paz cortada Todo, va a ser un quilombo Y va a ser un quilombo, amigo, literalmente Nos vamos a enfrentar a una gran crisis, amigo Espero que no Ojalá, espero que no Y que Argentina vaya para arriba Pero bueno Para que un país vaya para arriba Primero tiene que tocar fondo, amigo Como le pasó a muchos países Ojalá que no, pero bueno Más a eso, bebé La casta tiene... Imagínate un poco la música Que te estoy aturriendo Igual tampoco... Está fuerte, boludo Está re despacita la música ¿Qué sos, mi vecina, boludo? Tenemos esperanza Ojalá, amigo, ojalá El país es hermoso, amigo El país es hermoso Pero bueno Vente a Perú Me encantaría ir a Perú, boludo Me encantaría ir a Perú Más allá, yo me voy a España Y el IR elegí Buena pregunta, Juanse Bueno Tengo muy buenas noticias para contarles Y vamos a arrancar con la team en un momento Pero... Pero no voy a contar nada No, no...